Jóvenes de Oaxaca que están a punto de egresar de la universidad ya se alistan para ir a buscar su primer empleo. Buscan unirse a las filas de la fuerza laboral, sin embargo saben que no va a ser nada fácil. Encontrar trabajo es difícil sobre todo cuando se trata de tu primer empleo. Con frecuencia piden experiencia que no se ha obtenido al salir de la universidad. Son los mismos estudiantes que consideran necesario ir adquiriendo conocimientos en el campo laboral, principalmente cuando aún se está estudiando. Es importante buscar esos espacios en los que se adquiera un mayor conocimiento y un mejor respaldo para que cuando se busque trabajo, no seamos del grupo de desempleados. Para las Noticias Nmás, Héctor Rangel.